Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Yo me llamo Yasmany, feliz y contento que me estén acompañando en un nuevo video. Hoy les voy a hablar de estas 5 bases de maquillaje carísimas de París, pero que créemelo, que tu piel las va a amar y tú también una vez que las pruebes, porque no solo son una base insípida de maquillaje, sino que estos productos nos aportan un poco de color y hace que nuestra piel se vea igual, pero más bonita y con el beneficio agregado de ingredientes anti edad. En este video te lo cuento todo. Antes de ir de lleno a estos productos que quiero presentarles y que quiero que conozcan, por favor suscríbanse a este canal si es que les interesa el contenido y si es que quieren seguir aprendiendo de productos, de tendencias y de cómo cuidar su piel como Dios manda, pues pueden suscribirse que hay videos nuevos todas las semanas y en el resto de las redes sociales me encuentran como HolaYasmany, que allá también comparto tips todos los días de la vida. Bueno, ¿qué onda con estos productos, Yasmany? Son 5 y si son productos, 5 productos súper caros para la piel. Yo sé que muchos de ustedes no están de acuerdo y no les gusta que les muestre productos muy costosos, pero denme la oportunidad, no se cierren a conseguir solo productos que pueden comprar en este momento. Siempre es bonito conocer y saber que existen otras cosas en el mercado que si bien no las podemos comprar ahora, en algún momento vamos a poder comprarlas. Así que no se cierren a la oportunidad de conocer cosas magníficas que se venden porque uno nunca sabe cuándo nos vamos a encontrar con ellas y nos las vamos a comprar. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿qué onda con estos productos? Son 5, como ya les mencioné. Yo los descubrí hace ya bastante tiempo, tengo 12 años haciéndoles videos y yo nunca he sido una persona de utilizar base de maquillaje. Tal vez no porque no quiera, sino porque soy tan pendejo para esas cosas. O sea, yo me pongo una base de maquillaje y a las 2 horas voy a parecer un payaso porque no sé controlar la cantidad, porque no sé aplicármelo correctamente. Así que yo hace ya varios años yo me di por vencido de ponerme una base de maquillaje. Y además yo le he prestado mucho más atención a cuidar mi piel, a prevenir para no andar buscando productos que cubran la mancha o X cosas que tenemos en nuestra piel. Por ejemplo, el tono uniforme, ¿no? A mí me gusta mejor concentrarme en buscar productos anti-edad, productos para las manchas, para no tener la necesidad de buscar esas bases de maquillaje súper pesadas y que luego andamos buscando para cubrir todo porque no nos gusta cuidarnos nuestra piel, ¿no? Bueno, entonces yo descubrí estos productos por esa razón, porque soy tonto, sopenco para las bases de maquillaje. Buscaba algo que se pudiera poner con facilidad, pero que no dejara la cara toda aplastosa, ni que transfiriera el color de acá, el cuello de la camisa, que es horroroso. Y me encontré con varias de ellas y lo mejor de todo es que son productos que tienen ingredientes anti-edad para cuidar nuestra piel. Algo que sí deben de saber con estos productos antes de continuar es que no es la base tradicional que te pones y te cubre absolutamente todo hasta tu pecado más cochino, nada de eso. Son productos que van a hacer que tu piel se vea igual, natural como la tienes, pero mucho más bonita. Son productos que van a hacer que tu piel se vea brillosa, se vea un tono uniforme, pero sin cubrirte cantidades, ¿sale? Así que tal vez este tipo de productos no son para las masas, sino que son para gente que prefieren cuidarse su piel a quienes prefieren cubrirse la piel, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar con el primero que yo descubrí y que me gusta muchísimo. Acá se las muestro. Se llama la crema nuda de la marca Giorgio Armani. Esta es una cremita humectante con color, pero que al mismo tiempo, pues como ya les dije, tiene ingredientes anti-envejecimientos. Esta me gusta mucho porque te la pones y realza el brillo de tu piel. Es una cobertura muy ligera, pero yo creo que es lo suficientemente ligera para cubrirte un poquito esas manchitas o cositas que tengas por ahí. Me gusta que terminas con un acabado muy luminoso, sin ser brilloso, más bien luminoso. La única cosa que no me gusta de este producto es dos cosas. El precio, el precio y el tono, porque solo tiene cinco colores de piel. Nada más son cinco tonos los que tiene. Yo en esta soy el tono número tres y a veces soy el número cuatro. El número cuatro a mí me queda muy oscuro en la piel, así que yo en el verano, pues mezclo tres y cuatro para tratar de llegar a mi color correcto. Pero el tres a mí me va perfecto en cualquier época del año. Ya en el verano, que estoy medio bien bronceadón, tal vez sí puedo mezclar un poquito del número cuatro. El precio de esto es 1.7 onzas de producto, perdón, una onza de producto por tan solo 130 dólares. Yo sé que son carísimas, pero por eso les dije en un principio que no son para todo mundo. Si tú eres de las que se maquilla todos los días y quiere cubrirse todo, tal vez este no es el producto. En cambio, si eres de las que quiere verse natural, con un poquito de esto te aplicas en toda tu cara y te va a durar un buen chorro. Si yo esto lo uso todos los días en la cantidad correcta, a mí me dura unos dos o tres meses, más o menos. Esta es la crema nuda de Giorgio Armani. Tenemos cinco tonos. Yo soy el número tres por si quieren la referencia, pero aquí en la imagen ya pudieron ver los cinco tonos que tiene esta crema de Giorgio Armani. Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí vamos a caer entre el número tres, el número cuatro y tal vez el número cuatro o cinco. Esos van a ser los tres tonos más populares entre nuestra comunidad. Luego, el que sigue, madre mía. Bueno, esta es la más reciente. Esta es la adquisición más reciente que he tenido. Es de la marca Chantecaille. ¿Cómo se pronunciará? Chantecaille. Chantecaille. Esta, como pueden ver, es chiquitito el frasco. ¿Cuánto es esto de cantidad? Híjole, ha de ser una onza de producto. Lo mismo que esto prácticamente. Es una onza de producto y esta es una cremita con color bastante innovadora porque es en gel, no tiene aceite, es una textura ligera, te la pones en tu piel y se siente súper refrescante. Y lo que más me gusta de esto es de que su fórmula tiene 60% agua. O sea, prácticamente nos estamos poniendo más de la mitad de lo que nos ponemos en la cara de este producto es agua. Y lo sientes realmente, te lo pones en la piel. Ay, se ven cómo se chorrea. Es lo que les iba a decir que no me gusta de este producto. Te lo pones en tu pielecita. Sí se siente como un gelecito cuando lo agarras y es fresco. Es fresco, fresco, fresco. En cualquier época del año que te lo pongas es fresquito. Te lo estás poniendo y es como si te pusieras un gelecito bien fresquito por la cara. Y así se ve, súper lindo, súper, súper bonito. Entre sus ingredientes está el té verde, tiene salvado de arroz que nos ayudan a prevenir pues la oxidación que es causada por el medio ambiente. Este producto está hecho en Japón y ya sabemos que los japoneses hacen cosas muy interesantes con productos de skin care. Y esta, esta tiene 15 tonos. Esta sí está bastante, tiene una buena selección de tonos. Tiene 15 tonos. Yo soy el número, el número Nude. Yo soy el número 7. Sí, soy el número 7 de la imagen. Como se pueden dar cuenta tiene 15. Yo estoy como a la mitad más o menos. O sea, el vainilla a mi punto de vista a mí me parecía, el número 6 me parecía como que muy anaranjado para mí. Así que el número 7 fue como que un poquito más un subtono olivón o no sé cómo se puede llamar. Yo soy el número 7. A mí me va fabuloso. Es un producto que no hace pruebas en animales. Tampoco tiene parábenos. Tampoco tiene perfumes. Y el precio sí también es costoso. Una onza de producto por 82 dólares. Seguramente se estarán preguntando, ¿Esa de Giorgio Armani para qué tipo de piel es, Yasmany? Funciona para todo tipo de piel porque no tiene aceites, no es tan pesada. Así que todo tipo de piel la puedo utilizar. Al igual que esta de Chantecai, también funciona para todo tipo de piel. Me encanta esta por su forma de aplicación. Le aprietas y sale rico. Esta no me gusta la idea de abrir y meter el dedo y todo eso. Puedes utilizar un cotonete o un cutie perfecto. Pero andar en el camino, no sé si vas en un avión o X cosa. O sea, me da cosita estar metiendo en el dedo. Prefiero esta que es con así y rapidito te lo pones y vámonos, ¿no? Pero es lo que es, muchachas. Es lo que es. Espero que en algún momento lo cambien. La otra que fue la segunda que descubrí después de Giorgio Armani. O más bien, sí, tuvo que ser la segunda. Esta la descubrí hace como dos años. Y yo estoy fascinado con ella de la vida mundial internacional. Esta es de la Clé de Poe, Foundation de Clé de Poe. Esta tiene un factor de protector solar de 21. Tiene un poquito de protector solar. La cobertura de esta es, híjole, la textura es ultra lujosa. La textura es muy, muy, muy ligera. Y yo creo que de las que les voy a mencionar, esta es la que puede tener un poquito más de cobertura. Porque es construible. Te puedes poner un poquito, lo te puedes poner un poco más. Y esta sí te va a tapar un poquito más. Pero también es la más cara. También es la más cara. Ahora, ahorita les voy a decir cuánto cuesta. Ya les digo que tiene un factor de protector solar de 21. Protector solar no es suficiente como para utilizarla por sí sola como protector solar. Pero algo es algo. Encima de tu protector solar ya está. Te deja una piel luminosa que tú te mueres con la luminosidad que te da esta crema. También es de meterle el dedito. Que no estoy muy contento con eso. Pero bueno, es lo que es. Déjenme les muestro. Te deja la piel luminosa de la santa vida. Miren ustedes. Te lo ponen y te va a brillar la mano como no tienes una idea. Tal vez para quienes tienen una piel muy grasosa no les va a gustar el efecto. La textura va perfecta para pieles, para todo tipo de piel. Pero el efecto que te deja la piel así es la que yo traigo el día de hoy. No traigo nada de polvo. Yo no uso polvo. Y te deja así luminosita la piel. Pero si tienes una piel grasa pues simplemente la podrías sellar con un poquito de polvo. Y ya te vas a ver genial, ¿no? No es que te deje la piel brillosa así de grasa. Pero sí te deja ese acabado luminoso divino que yo me muero. Que yo me muero. Y ya te dije que es construible. O sea, construible hasta un nivel. Tampoco dice que te la pones tres veces y te va a cubrir absolutamente todo. No te va a dar esa cobertura total. Pero sí puedes ver un poquito más de cobertura si te aplicas más y más y más y más. Lo que yo he visto, gente que yo conozco cómo utilizan esta. Esas chicas se ponen una base de cobertura media abajo, X base. Y luego ya terminan con esto arriba como para un acabado nada más. Y puede funcionar porque te va a durar mucho más tiempo. No te vas a poner mucho. La otra te va a dar la cobertura. Esta simplemente te va a dar el acabado así como que súper divino y bonito. Esta, entre sus ingredientes, pues nos ayuda a mantener la piel súper bien hidratada. Aunque la tengas grasosa, necesita ser hidratada. También te ayuda a tratar las líneas finas, las arrugas que tú tengas. Porque recordemos que la base siempre son ingredientes anti-edad. Así que eso es lo que hace este producto. ¿Cuánto cuesta este producto, Yasmany? Bueno, primero vamos con lo más importante. Tiene factor de protector solar de 22. Eso es algo importante. Tiene 12 tonos de color. Y todos los 12 tonos que tiene, la verdad que son muy pálidos. Son bastante pálidos sus colores. El que yo tengo ha de ser un poquito más oscurón. Que yo tengo el B30. Es el tono que yo estoy utilizando. Otra cosa que me gustó es que no tiene, ah, sí tiene fragancia. Perdón, a mí sí me gustó que tiene fragancia. Huele como a rosa natural. Si la gente ya ha utilizado productos de la marca Kledepo, de cuidado de la piel, sabe que tiene ese olorcito muy peculiar. Huele a producto de lujo. Que tiene olores como de flores. Nada súper impregnante, pero tiene un olorcito. El costo por, ¿cuánto será esto? Al ser una onza de producto, cuesta 250 dólares. Yo les dije que iba a ser caro. Cuesta 250 dólares. El siguiente producto, que este sí es el más reciente que acabo de... No te creas. Esta fue la más reciente Chantecai, pero este fue como en el verano que estuve en la vacación por París. Carísimo de París. Y esta me la conseguí en un Sephora. Yo sé que esta marca se vende aquí en Estados Unidos, pero jamás le había puesto atención. La miraba, pero la dejaba pasar. Pero esto lo conseguí en un Sephora en París, ahí por el Champilice. En ese Sephora enorme que lo abres y se ve que no tiene fin. Ahí lo compré. Y es exactamente el mismo concepto. Este se llama By Terry. Es la marca Eclat Opulent. Eclat Opulent. Este producto nos va a ayudar a reafirmar la piel, a levantar y a iluminar el rostro. Porque te lo pones y te ves así como que levantadito. Los ingredientes nutritivos que tiene, pues está el ácido hialurónico, que ya sabemos que nos ayuda a rellenar un poquitín acá las líneas de expresión, las arruguitas que tengamos. Y nuestra piel se ve mucho más hidratada, se ve mucho más brillante naturalmente. La cobertura de este producto es media, pero también es construible. No es tan construible como esta, pero sí te da una buena cobertura. Y el acabado es diferente a las otras que les he mencionado. El acabado de este producto es como aterciopelado. O sea, no te deja la piel ni brillosa, no te deja la piel ni muy glowy, sino que su acabado es muy, muy aterciopelado. ¿Se siente rico? Yo que tengo una piel seca, no me siento incómodo. Creo que este acabado sería perfecto para pieles grasas o para quienes les gusta verse mate completamente. Este sería ese producto correcto. No necesitas ni polvo, no necesitas nada. Lo tocas y sí se siente así como terciopeladito, muy bonito. No reseca para nada tu piel. Y créeme que cuando te lo pones, sí sientes como que te dieron un buen jalón en la piel. Nada exagerado, pero sí se ve la piel mucho más firme. Algo interesante que miré en la descripción de este producto en su website es que cuando te lo pongas, si te preocupan arrugas, pues masajeale más en donde tienes la arruga. No es un producto que se va a quedar ahí asentado como una base de maquillaje y te vas a ver toda polvoreada. Nada de eso. Es muy lindo. Y esto tiene solo tres tonos. Les digo que hay otro gran problema con este tipo de productos. No sé por qué. No sé si están mercadeados para ciertas demografías. No sé si la fórmula tal vez funcione mejor con tonos más claros a tonos más oscuros. No tengo ni idea que pueda ser eso, pero ya lo investigaremos. Solo tiene tres tonos y tiene el 1, tiene el 10 y tiene el 100. Por supuesto que yo soy el 100. No te creas, yo soy el 1. Fíjate tú, mira, aquí está abajo. Yo soy el 1. Madre mía, yo pensaba que era el 100. No, soy el 1. Luego está el Nude y luego está el Warm Radiant. Yo soy el número 1 y me va perfecto. Este que está acá, el número 1, Natural Radiant. No tiene fragancia. Cero, cero fragancia. Y el precio es $142 por una onza de producto. Carísimos de productos. Vamos por el último. El último y el de todos. Yo tengo relación amor-odio con este producto. El amor es todo. El odio es el precio. Nada más este es el precio. Este es de la marca Biologique Recherche. Biologique Recherche es una marca francesa que ya saben que yo estoy fascinado con sus mascarillas, con sus limpiadores, con su tónico, la loción P50. Chulada de la vida que te mejora la piel overnight. O sea, es maravilloso de la vida. Este producto es considerado un serum con color, con tratamiento para la piel, pero nos da la cobertura de un producto de maquillaje. Es hidratante, nos dura todo el día. Este es ese tipo de productos con color que tú te pones a las 8 de la mañana y para las 7, 8, 9 de la noche tu piel se ve mejor que a las 10 de la mañana. Algo tiene que va funcionando con la química de tu piel, que se va poniendo mucho mejor conforme van pasando las horas. No necesitas de reaplicártelo, cosa que yo sí hago a veces, o sea, me lo pongo un poquitín ahí. Por eso les digo que tengo relación amor-odio. Me encanta el producto, pero el precio no me gusta. Ahorita les voy a decir cuánto cuesta. Este también solo tiene 5 tonos de producto y yo soy el número 3. La primera vez que lo compré, la regué totalmente porque yo pensé que iba a ser como el número 4, el número 5. Compré el 4, quedé color naranja. Y después compré el número 2 y quedé muy pálido. Así que después compré el número 3 y fue como fui mezclando la 2 con la 4 con la 3 para crear mi tono. Ahora ya sé que soy todo el año el número 3 de la marca Biologique Recherche. Y es un producto que no necesitas mucho realmente. Mira, necesitarías, no sé, estas dos gotitas y siento que es hasta mucho. Me voy a poner esto porque ya va a ser el último que voy a mencionarles. Pero nada más para que se den una idea. Vean esto. Te lo pones y si fijas cómo rinde. O sea, yo sé, si ustedes están buscando para que les dé cobertura, este no va a ser el producto correcto, muchachos. Les repito, ese es el producto para nada más darte un poquito de cobertura, un poquito de acabado divino en tu piel. Pero no para cubrirte imperfecciones ni cubrirte absolutamente nada. Este producto de Biologique Recherche también funciona para todo tipo de piel y se ve divino y me encanta. Yo creo que de todos los que tengo, les voy a contar. Cuando me los pongo y salgo a la calle con los que más me chulean la piel y me dicen, ¡ay, qué bonita piel tienes! ¡Qué bonito te brilla la piel! Han de ser dos de estos productos. Es esta de la de Clé de Peau y de Biologique Recherche. Estas dos son una maravilla. Ahora, si me preguntan a mí, ¿cuáles son tus favoritas de las cinco Yasmany? Esta, esta y estas tres. Clé de Peau, Biologique Recherche y Chante... Chante Kale. Chante Kale. Me encantan. Estas dos, por supuesto que me encanta. Esta también y esta también. Pero estas tres, yo son las que escogería todo el tiempo. Las estoy rotando durante el día. Como pueden ver, en la mañana me puse esta. Y luego al mediodía me pongo esta. Y tal vez si en la tarde tengo que salir de algún lugar, escojo cualquier otra. Y las estoy empalmando y se llevan perfecto. Y pues ya está. ¿A cuánto cuesta esta de Biologique Recherche? Por supuesto que ahí ve el precio. Cuesta 149 dólares por una onza de producto. Yo les dije que todos estos productos costaban un huevo y la mitad del otro. Pero, les repito, no son para todo tipo de personas. Son para quienes no usamos base de maquillaje y nos preocupamos más por el cuidado de la piel. Nada más. Si ustedes de las que se maquilla todos los días y se cuelga todo en la cara y pestañas y brillantina y chapetina y como se llame, todas esas cosas, este no es el producto correcto. Esto es para quienes se preocupan más de la piel y simplemente quieren darle ese beneficio agregado. Y ya está. Cuéntenme, ¿cuál de todas estas sería su favorita? Si ustedes las tendrían que comprar o si las van a comprar o si ya las tiene, porque seguramente muchas de ustedes ya las han probado, porque yo he hablado de esto infinidad de veces por las redes sociales. Ya está, me despeiné, pero no importa. Cuéntenmelo todo, por favor, aquí en los comentarios. Recuerden que hay videos nuevos todas las semanas, ahora para ser exactos. En esta temporada estamos publicando los martes y los jueves acá en YouTube para que no se pierdan ni un solo video. Nos vemos en el próximo.